A continuación las informaciones deportivas con nuestro compañero Neftali Ruiz, aquí está con nosotros, muy buenas Neftali. Cómo no Reynaldo, llegando desde el Aeropuerto Internacional de las Américas con una parada en Sabana, perdida una de las capitales del boxeo en estos momentos, porque una hija de ese sector, Osandia Castillo, sorprendió al mundo del boxeo, consiguiendo el título mediano con apenas 18 años. La nueva campeona mundial dominicana, porque aunque usted no lo crea, República Dominicana tiene en este momento cuatro mujeres campeonas del mundo. Dayana Santana es campeona del mundo, Kathy Pamela Wilson es campeona mundial y también Marilyn Hernández, la cachorrita. Así que cuatro mujeres dominicanas en este momento son campeonas mundiales en boxeo, en este caso en 154 libras, consigue el título avalado por la OMB con 3-6-0 y 9 knockout. Ese es el récord ahora de Osandia Castillo, quien es del sector lotes y servicio de Sabana, perdida, ven también el momento cuando estaba llegando a su casa. Bueno, pero en realidad le doy primeramente gracias a Dios y se lo dedico a mi madre, Nidia Castillo, y mi padre está en delante. Bueno, se abrieron muchas puertas, pero lo que estoy más enfocada es en trabajar para que ese título no se mueva de aquí. Sí, conseguir el título es importante, ahora hay que buscar la manera de retenerlo, 18 años, un mundo por delante, un tremendo talento. Y hay una relación entre Osandia, delotes y servicio, y Félix Díaz, el campeón olímpico de 2008, que también es de Sabana, perdida en ese caso, del sector La Javilla. Y es el entrenador Alcibiades, el hombre ha creado ya varios campeones, y en este caso tiene a la campeona del mundo también, al campeón olímpico, también de Alcibiades, estaremos hablando en el noticiario de las 10 de la noche, cuando estaremos ampliando esta bonita historia de otra dominicana que triunfa en el deporte mundial. Esto es todo por el momento. Adelante, Reinaldo. Excelente, qué bien, Eftali, qué bueno es escuchar esas informaciones de dominicanos que están triunfando. Lo que queremos es que reciban el apoyo en el momento oportuno. Era Eftali Ruiz con las deportivas y...